La verdad que un gusto, yo soy nacido en un pueblo, así que... y como muchos de los que viven o nacen en un pueblo, me tocó terminar en la gran ciudad y yo creo que el gran desafío es construir una provincia más justa y equilibrada donde todos tengan los mismos derechos en cualquier lugar donde le toque nacer. Así que preocuparse porque nuestros jóvenes, porque nuestras poblaciones puedan desarrollarse en los pueblos es también preocuparse por Rosario o por Santa Fe o por el gran Rosario, por el gran Santa Fe porque cuando uno no se preocupa por los pueblos, termina la gente inmigrando y cambia la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo que anida en estas localidades por la que reinan las grandes ciudades, que es la del anonimato, el desarraigo, el abandono, la droga, la inseguridad, el narcotráfico. Así que para mí no es un sacrificio, es un honor y un honor que tipos y gente joven como Fabio, como el gringo, como todos los chicos, yo decía, nombrarlos porque yo no los conozco a todos que se atrevan a construir la Argentina que viene, la provincia que viene y la Ricardone que viene, que no duden, viene. Y bueno, vamos a charlar un ratito ya que estamos y de paso le hacemos demorar un rato a ver la verdad que nosotros somos distintos, hoy no vino, pero nuestra primer diputada también es mujer se llama Susana Rueda, es la representante de todas las enfermeras de toda la provincia de Santa Fe nosotros tenemos una fuerte presencia femenina y somos distintos porque no queremos abordar la agenda de la política sino la agenda de la gente, queremos preocuparnos por los temas de los ciudadanos y la verdad que hemos trabajado mucho, ella señalaba toda la tarea del año pasado. El año pasado el Frente Renovador estuvo formándose y formando sus cuadros para abordar el tema que más le preocupa a la gente que es el tema de la seguridad, antes parecía ser que el tema de la seguridad era de las grandes ciudades pero ahora es un tema que aborda a toda la provincia y se extiende como una mancha y la verdad es que nosotros tenemos antecedentes, trayectoria y resultados probados, yo les digo a Sergio Massa nos lo votaron 5 millones de personas en provincia de Buenos Aires solo porque es joven o porque Malena es linda, lo votaron porque demostró que cuando hay decisión política uno puede garantizar que su población viva segura y en paz. ¿Qué nos hace distinto? Bueno, que nosotros queremos construir una sociedad donde haya premios y castigos y donde se defiendan los derechos humanos pero de todos los ciudadanos somos distintos porque queremos representar a esa clase media y esa clase trabajadora que no quiere vivir en rejada y que quiere que los delincuentes de una vez por todas vayan presos y en ese contexto es que nosotros vamos a modificar en la provincia las leyes acá estamos en el área metropolitana del Rosario, yo miraba una estadística en Rosario desde que está el nuevo procedimiento penal que impulsaron los socialistas de 130.000 causas llegaron solo 6 a juicio nosotros tenemos que modificar las leyes de manera tal de que la sociedad en su conjunto sepa que Santa Fe lo que premia es el trabajo, el esfuerzo y la educación y no el delito y por eso queremos modificar el código procesal penal para que se termine con la puerta giratoria y tenemos que preocuparnos también por prevenir el delito por prevenir el delito dándole a los intendentes y dándole a los presidentes comunes las herramientas para que tengan cámaras de televisión, para que tengan tecnología para que tengan infraestructura, para que tengan patrulleros, para que tengan personal policial para garantizar que sus vecinos vivan en paz obviamente Rosario no es lo mismo que Ricardone, esto es un pueblo pero existe la tecnología también para que el vecino viva en paz charlábamos con masa porque yo decía, mirá Sergio Santa Fe tiene 300 comunas, ¿cómo es? y ahí con el responsable de seguridad estuvimos trabajando y él nos mostraba que hay cámaras de seguridad que detectan las patentes de los autos y si vos tenés registrados todos los pedidos de secuestro podés saber cuando entra alguno al pueblo para ser una macana vamos a trabajar mucho en eso, vamos a poner foco en la seguridad porque de verdad que es legítimo que la sociedad quiera recuperar su libertad y vivir tranquilo y también tenemos que preocuparnos por la seguridad buscándole un destino a nuestros jóvenes alejándolos del poxirrán, de la droga, de la esquina y acercándolos a la educación y al trabajo recién estábamos en otra localidad y ahí el problema del trabajo pero en toda la provincia es un problema del trabajo porque los chicos de 18 a 25 años, la mitad no tiene trabajo ahora no puede ser que la única forma de conseguir trabajo sea siendo amigo del presidente común o militando para la cámpora nosotros necesitamos programas de empleo que puedan beneficiar a todos y que le permitan a los jóvenes sortear el obstáculo que tienen que es la falta de experiencia laboral por eso los jóvenes son los que tienen más dificultades con el trabajo y hay políticas públicas Sergio Massa lo implementó en el Tigre también de la SOTA en Córdoba que es el plan primeros pasos que es la posibilidad de que el Estado le subvencione esa primera experiencia laboral al chango y que le dé un seguro también al patrón para que no tenga miedo de tomarlo para que el amigo Fabio se atreva a meter un grupo de pibes en su restaurante o el restaurante enfrente se atreva y los jóvenes cuando uno le da la oportunidad no la desaprovechan en estas localidades 7 de cada 10 pibes terminaron trabajando en el lugar donde hicieron esas pasantías y tenemos que acercarlos a la educación y una educación vinculada con lo concreto yo charlaba con Fabio sobre la realidad de su pueblo y él me decía acá hay una sola un solo colegio secundario necesitamos que cada uno en su localidad pueda estudiar y estudiar carreras vinculadas con las actividades económicas que pueden hacer crecer a Santa Fe que obviamente están vinculadas con la agroindustria están vinculadas con la producción están vinculadas con la protección del medio ambiente Ricardone le da mucho a la provincia porque yo no sé si todos saben pero acá se viene a tirar la basura del Rosario y proteger el medio ambiente no es poca cosa y necesitamos gente formada para estas cuestiones y también necesitamos gente vinculada con la logística el departamento San Lorenzo por el departamento San Lorenzo pasa el 70% de la soja de toda la Argentina el 85% del aceite de soja es impresionante ahora uno mira la infraestructura que hay y uno se da cuenta que evidentemente falta gente que piense porque así está la ruta O12 o así está la ruta que acceden a los puertos y otra persona Ash pu y